¡Vamos! ¿Por qué tarda tanto? Estúpido, inútil... ¿Qué es esto? Silencio. ¿Cómo se ha soltado el Joker? ¡Ah, Batman! El jefe no quiere que nos sigas todavía. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Va al suelo! ¿Qué ha parecido, Batman? Ahora ya no podrás seguirnos. Estás atrapado ahí abajo hasta que el jefe y yo estemos preparados para ti. ¡Ja, ja, ja! Se han llevado a Gordon a la superficie en el ascensor. Si quiero seguirles, tendré que hacerlo al activo a usarla. Supongo que esto es cosa del Joker. ¿Y de quién, si no? ¡Se lo dije! ¡Es un monstruo! ¡Deberían freírlo! Cálmate. Yo le detendré. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Siempre me han gustado las personalidades extremas. No se puede negar que estos supercriminales tienen cierto elemento de bravo. Se lo advierto. Se trata de auténticos psicópatas. La mayoría preferiría matarla antes que hablar con usted. Seguro que no me pasará nada, doctora. Se la me rendarán. Va en cena. Y más de uno disfrutará haciendo nobles. Tenga cuidado. No se puede negar. No se puede negar. ¡Suscríbete! Frank, ¿dónde estabas? ¡Pero que lo ha mandado a más hombres! ¡Están rodeando la parte de la esfera del psiquiátrico! ¡Tenemos que impedir que entren rápido! ¡Poneos ahí! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Cubrid la entrada principal! ¿Cuántos son, Moe? ¡Espera un momento! ¿Cómo diablos sabes que...? ¡Moes! ¡Frank, pero vía! ¡No! ¡Suelta eso! ¡Frank, qué diablos! ¡Quint! ¡Todo despejado! ¡Ven aquí una vez! ¡Eres de lo que no, Art, Frank! ¡Una chica podría enamorarse de alguien como tú! ¡Está prohibido flirtear con los empleados, querido! ¡Vendrán más marcas en cualquier momento! ¡No te preocupes, Kielo! ¡No sabes que solo tengo ojos para ti! ¡Vendrán más, presidente! ¿Que ha sido eso, Batman? ¡Me parece que Frank está trabajando muy bien! ¡Otro virus ha empleado para la organización! Por favor, que el Alkaide Sharp acude a la unidad de seguridad. Repito, por favor, que el Alkaide Sharp acude a la unidad de seguridad. Alkaide Sharp acude a la unidad de seguridad. Alerta, múltiples fallos de seguridad en el nivel A6. Alerta, el área de tratamientos intensivos de Alkaide Sharp estaba por tierra de emergencia. Alerta, el área de tratamientos intensivos de Alkaide Sharp está en código rojo alfa. Alerta, múltiples fallos de seguridad en el nivel B4. El psiquiátrico de Alkaide Sharp está en nivel rojo alfa. Todos los pacientes de categoría 1 deben ser pacificados nada más verlos. Soy el espíritu de Amadeus Sarkam. ¿Con misa? Estos guardias no han puesto mucha resistencia. Yo pues tenía razón. Esto está chupando. ¡Es el murciélago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te voy a... ¡Suscríbete! 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 ¡No hay problema, jefe! ¡Los chicos ya están terminando! ¡Esos idiomas de Arkham no tienen ninguna posibilidad! ¡Bien! ¡Nuestro simpático Roedor viene hacia aquí! ¡Tenéis que tenderle una trampa! ¡No debe salir de este edificio! ¡Y vosotros tampoco! ¡¿Me has entendido?! ¡Oh, mira quién es! ¡Te pitan esas orejas tan puntiagudas! Supongo que será mejor que avise a mis chicos de que vas de camino! ¡Oye! ¡A lo mejor te lo hago! ¡Sería una buena sorpresa! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Ting, ti, ting, tón! ¡El psiquiátrico de Arkham tiene ahora una nueva dirección! ¡Aquí va un rápido repaso a lo que está pasando! ¡Atención! ¡Se ha escapado un paciente! ¡Va vestido de murciélago! ¡Jejeje! ¡Menudo idiota! ¡Deberían considerarle disfrazado y peligroso! ¡Paradle! ¡Antes de que alguien salga a herir! ¡De verdad! ¡Es por su propio bien! ¡Jejeje! 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 ¡No tienen ninguna posibilidad! ¡Vosotros sois los mejores! ¡Bueno, los mejores que he podido encontrar tan rápido! No tiene ninguna posibilidad, está acabado. No tiene ninguna posibilidad, está acabado. ¿Qué significa eso? Sesión número uno. ¿Qué? ¿Su primera vez, eh, guapa? ¿Te creías que iba a ser de espacios? Batman, he enviado unos cuantos muchachos más para allá. A ver cómo te las haré las contratando. Joker quiere que la encontremos. ¡Dispersaos! Podría estar en cualquier parte. Pues abrid bien los ojos. ¡Moveos! Escuchad, muchachos. Estoy razonablemente seguro de que no es cierto el rumor de que Batman bebe sangre humana. Al menos no lo creo. ¡Sí! ¡Espacios! ¡Señor por encima, puede atender de cualquier parte! Batman no está en el departamento. ¡Espacios! 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 Tú vuelves a ganar, Batman. Saboreado. Ya te ganaré la próxima vez. Joker ha debido adivinar que estoy siguiendo a Gozo. El resto de Bones acaba aquí. ¿Me oyes, Batman? ¡Sí, que me oyes! Sí, soy yo, Enigma, el maestro de los misterios. Y lo que es más importante, tengo un intelecto superior. Mi genio me ha permitido volarme fácilmente en tus primitivas comunicaciones. Mi objetivo es simple. Completar una serie de divertidos pero exigentes retos y, bueno, ya lo verás. ¿Preparado para el primero? Bien. Pero ten cuidado. No te faltes con este retrato tan afilado. He dicho que no te cortes con este retrato tan afilado. Ya sabes, retrato, pintura, un cuadro en la pared con un marco. Un cuadro de algo afilado. Lo has conseguido. ¡Bien hecho! Ese podría resolverlo hasta un niño. Y no digamos ya el mejor detective del mundo. Yo, Edward Enigma, he repartido una asombrosa colección de retos y acertijos por todo Arkham. ¿Podrás resolverlos todos? ¿Encontrarás todos mis trofeos? ¿Quieres rendirte ya? Tu pobremente no es rival para la mía. ¡Ey, Batman!